Ey, que onda chicos, nos encontramos en un nuevo video para este canal Chicos, en esta ocasión les traigo un video super picante Estábamos jugando entrenamiento con la tiktoker, no se si se acuerdan la tiktoker Si vieron todos los videos, ustedes saben que al final quedó todo bien con la tiktoker y todas esas cosas Y nada, de repente nos cruzamos una personita por ahí, una cuernita dorado y otro chaboncito que andaba muy insanity por ahí también Haciéndonos emotes, guacho, en entrenamiento Como 30 personas ahí en el nuevo entrenamiento, amigo, te disparan de todo lado, boludo Y encima para el colmo misión la motiza, boludo Así que nada, guacho, espero disfruten muchísimo el video, no se olviden de reventar el botón de likes Vamos a ver si podemos llegar a 20.000 likes en este video Dejen muchísimos comentarios para que el canal se recomiende, me haría muchísimo favor Y nada, después de terminar de ver el video, comenten cuál fue su parte favorita de todo el video, amigo Muchísimas gracias por el aguante y los dejo con el videito, guacho Ah, y por acá les dejo mi Instagram por si me quieren ir a seguir, bebetos Si no textea no texteo y si no llama no llamo Pero ella es igual, igual Estamos envuerto en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos hoy dentro Me siento incontento y yo sé Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Es solo verte concluyo Que tú eres para mí Una banda de gente, boludo, re imposible el juego así Literal, le querés disparar a uno y te disparan de todos lados Miren la hija, me trajo una mote ¿Están haciendo mote? Guacho, no puedo, me van a ir de todos lados ¿Cómo se llama? Hay una cuernita que se ve que me quiso hacer mote Que se llama EBK, no sé qué mierda La misma, la misma ¿Esa? ¿Esa está haciendo mote? Sí, sí, sí Está madre, ¿no? Bueno, a mí como que se quedó parada O sea, me mató y se quedó parada Uy, qué tiro que le puse, amigo ¡Buenardo! Ah, qué asco, amigo Ah, mirá, me quiso tirar bandera el guachín El de pelo rosa, el mismo que te hizo mata Ah, vos me está haciendo mata mía Literal, le están por todos lados Pará, emotiza Mirá, mirá, mirá Eh, me parece que este duelo de la cosa, boludo Tienen algo así como las mismas iniciales El de pelo rosa La sentaron a la cuernita por ahí Si, te va a buscar, te le iba a hacer mate ¿Qué asco, amigo? Encima me mata el mismo pete, boludo Ya, mandá salió, boludo Eh, si son duelo, le sacamos a ver su Ah, miren Quiero que me mate la cuernita, boludo Me recolguen ver su nombre A ver si era un duelo, no Ay, Dios, mirá, mirá Ah, sí, me está tirando mote Mirá, pero se buguea Sí, sí, son duelo Tienen las mismas iniciales, todo Ya mandá solito Aunque me haces tú, no lo debo ¿Qué onda? Nos salimos ahí, se aceptan Dale Pará, para que lo mato Tomá, sentáte, muerta Ahora sí viene lo chido Y va el pibe que quiere hacer gol Pero orejito, saca, revienta orejito Y se viene Tomá No, para el otro lado, boludo No, desapareció el dado Mete el dado, bro Eh, me mandó reservación la cosa La que estaba haciendo mote O él que estaba haciendo mote No tenías, tienen los dos las mismas iniciales Sí, la cuernita y el otro La pelota, ahí es eso ¿Viste que te dije? Eh, vamos, qué onda, vamos Qué onda, qué onda Si son duoles, acomodo versus dos Probablemente sean duoles Tenían las mismas iniciales Claro Vamos Qué onda, muerta de mierda Ya, ahí está cuenta de compra de mierda Frada Qué onda, boludo Muchos modos, te hacen, boludo Aparte, pareja virtual, ahí en entrenamiento Se pueden hacer mote, boludo Se va a cuenta de compadra Cerra el orto, vos manco de mierda Se va a cuenta de bot, boludo Se tenía de hijo Mirá, es un acornito reciclado de su amiga Mirá la manca de mierda de esa Ay, se hacibo, pelo rosa Sorry, manco Pelo rosa Eh, boluda, escuchá Están los dos juntitos ¿Viste que te dije, boludo Que era una pareja virtual, esto, boludo? Sí Te pone hace mote en entrenamiento Son 20 personas, boludo 20 personas y te pone hace mote, boludo Me haces caga de risa, va Qué gordita servidora, literal Nosotros sabemos, Juan, mi rey Si tenés alguna duda Jugamos un dover sudó Ahí donde no hayan 20 personas Y parándome por la espalda, boludo Andrés, callate vos, morita Mirá la pollera que tiene 200 diamantes que está en la tienda Regalado eso 500 Y bueno, y para el pase Tenés manco de mierda Que habla, boludo, la piba Mudo quedo, mudo quedo Mejor vamos creer en la sala, boludo Porque ya lo estamos humillando mucho de boca, nomás Vamos creer en la sala, eh Vamos jugando dos pa' dos Aguanta o no aguanta esa cuernita Que más, boludo Que está todo callada, eh Hablo un segundo No me sé que yo callada, no Vamos dos pa' dos Ahí que la mili se enfrente a la cuernita Está mocha, boludo Yo se le jugué a este pelo rosado, boludo Manco de mierda Ahí A veces, a veces son tan buenos, boludo Porque hacen puro mate en entrenamiento, nomás A ver, salite, mili, ahí le creo a la sala Salganse de grupo, dale Dale, dale En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¿Lo ponemos a repetir o no lo ponemos a repetir a mili? Obvio Yo soy re insana Se mamó Le iba a jugar yo solo Versus los dos, boludo Pero como también te hicieron en emote Chico, esta se va a querer vengar Así que nada, de una vamos Ahí vamos a reventarlo, igual Vamos a reventarlo No te asustes si empiezo a gritar Toma chupete, por si acaso, ¿no? Bueno Me voló Vengo a lo de acá, ¿no? 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 Sí Dejé, te rompí la cabeza o no No, me mató, boluda Mira, si me plantó bandera, ¿no? Mira La puta madre que me parió ¿Viste que no se ven los motes? Yo no veo los motes, ¿no? Yo veo nomás la bandera No veo los motes No sé qué onda, ¿no? Encima ni tengo configurado Los motes sin sanidad Voy a tener que hacer así Bueno, probablemente me huelen Porque no tengo casco, ¿no? A ver, respete Toma, coma el mote, dale ¿Le gusta hacer mote? Dale, coma el mote Me deja por su dosis Ya toma chupete Fuernito Toma chupete, toma chupete A su casa, boludo Se regaló, ¿eh? Mira el chaleco en la miseria Tengo miedo Qué asco, boludo ¿Me compré el chaleco? No, no tenés No tengo No tengo Me reventaron el pecho ¿Dónde crees que saqué Para el chaleco, ¿eh? No me alcanzó ni para el reparador Imagínense que no lo terminé de reparar Todavía el chaleco, ¿eh? Tranqui, tranqui, tranqui Que se gana, se gana Mientras no nos ganen Todo piola, ¿eh? No, no, no No puede ser, boludo Tiene a moco La coja de puta, boludo Me encontró La puta madre Que me reparió 20 veces Tiene a moco Ah, no me alcanza para parir ¿Te alcanzo una pared para dame? Boluda, tiene a moco ¿Cómo me cagó, boludo? Le di un tiro a la cabeza Y después por allá, tipo La quise marear Así como para salirle Por el otro lado Y me tenía marcado con moco, boludo Me mató de orto, boludo El chata voy a jugar en serio, ¿eh? Sentate, mala Sentate A tu puta casa, amigo A tu casa, gorda puta Tuve que disparar por disparar ¿Viste cómo estaba ese? Me quería romper el pulmón ese Con la... Con la UMP, boludo No es bueno de ganar Voy a activar el... El 1%, boludo El 2%, el 2% El 2%, el 2%, el 2% El 2%, el 2%, el 2%, el 2% Rockstar, dale Ahí, negro, dale ¿Dónde estás, duco? ¿Dónde estás? Rockstar, dale El 2%, el 2%, el 2% Imaginate Y eso que activé el 2% nomás No, yo soy un loco, soy, boludo Me tiene que nerfear, boludo Garena Le reventé la cabeza Me reventó la cabeza todo porque querí perder la cuernita El 2%, el 2%, el 2%, el 2% A tu puta casa, bebeto Son mi hijo, bro Son mi hijo, guacho 2%, el 2%, el 2%, el 2%, el 2%, el 2% Pará Pará No, si cuando yo me pongo a jugar en serio, boludo Cambia todo, boludo Cambia todo Yo sé que me quejo que no estoy jugando No estoy pegando nada y todas esas cosas, ¿viste? Pero cuando digo, che, voy a jugar en serio No sé por qué automáticamente juego en serio Y yo estoy jugando en serio desde el principio, ¿entendés? Yo juego en serio desde el principio Y después digo, voy a jugar en serio Cuando yo ya estoy jugando en serio Pero digo esa frase y es como que automáticamente empiezo a jugar en serio Bueno, voy a tener que activar mi 3% O 1%, 1% porque 2% es mucho 2% es mucho Bueno, me voy a curar porque probablemente se esté curando el tiro que le puse Me está veniendo a buscar, me viene a buscar a mí, están los dos acá Toma, el 1%, el 1%, dale El 1%, el 1% Es que yo te dije, boludo, está re ganado esto Está re ganado, ¿eh? Está re ganado y no te hacen un choto Tranqui, pero vos tranquila, mientras ganemos todo bien, boluda Pero yo quiero matar Bueno, no, no mato más Me tranquilizo, entonces Si querés que jueguen más suave, yo juego más suave, no hay problema Bueno, pero yo quiero matar Me voy a comprar el casco, yo lo maté Pero tío, me pasa que estoy emocionado, ¿eh? Le saco el casco y te lo dejo a boba, dale Dale Le sacé el casco a la rubia Le sacé el casco a los dos Están dados sin casco Buena, ahí tenés una kill, bebé Están dados sin casco, dale, vos puedes No, me mató a mí por tu culpa Beto, por esperarte a vos, bolada Vení, vení, curame, vení, curame Viene por ahí arriba Se cayó, se cayó, se cayó el tarado Ahí viene, viene de vuelta Toma, chupete, toma, chupete El 1%, el 1% Me parece que es mucho también el 1%, boludo Voy a activar el 0,5% ¿Me permití jugar con el 0,5%? Recién hizo lo que me dijiste Me dijiste sacarle el casco y déjamelo a mí Yo fui, le saqué el casco, lo doy y te lo dejé a vos Después, bueno, me bajé y ya me replateé El 0,5% Ah, no tengo cabeza, ya Está sin cabeza la cuernita La cuernita está acá, el chamecito se fue atrás La cuernita está sin cabeza, se encerró Sentate, malo Muchas gracias, afición Esto es para vosotros ¡Sí! ¡Sí! ¡A su casa! Disculpame, ya ganamos No hice nada Ya sí, pero no pasa nada Ganar es ganar, boludo Activé el 0,5% ¿Qué querés que haga, boludo? Buena, Mili, gracias por el carrito, Mili De nada, un placer Eh, vamos, ¿qué onda? Vamos a toxiquearlo ahí, boludo Se recayeron igual, ¿verdad? Están en grupo, están en grupo Lo quise invitar, pero están en grupo Vamos para ahí Hola, muerto de hambre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cualquiera 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 Oh, ya empiezan con la PC, boludo Ya empiezan a llorar Primero hacen imotes Escuchá, primero hacen imotes Todo y ahora lloran Porque si de PC Yo qué culpa tengo, boludo Yo ustedes me empezaron a toxiquear, guacho Aguántensela ahora, boludo Son re manco, boludo Ni volé la cabeza a los dos, boludo No hacen nada Ni idea Cuernito reciclada Mirá, está muerta Cerralo, Alberto Ey, una room y sale Pegamos ¿Qué ganamos? Cita a dos, boludo Para lo único que servía Era para curar a Greco Porque no hacen nada ¿Y vos para qué servís? Muerta Ni un brillo, pelada Ni un brillo, boludo Ni un brillo Vamos, Mili Dejá, dejá Que se queden así estos dolidos Vamos, Mili Vamos a la mierda Y bueno, gente Hasta acá llegó el video de hoy Espero les haya encantado, guacho ¿Qué les pareció el video, amigo? Para mí estuvo muy picante, boludo Demostré mucha insanidad en este video Me gustó, la verdad Como pegué Así que nada, guacho Revienten el botón de likes Vamos a ver si podemos llegar a 20.000 likes En menos de 24 horas Comenten su parte favorita del video Pueden comentar en el minuto exacto Para que yo los pueda ver Y cagarme de risa con ustedes también, guacho Y si pueden dejar muchos comentarios más Para que el canal se recomiende Me haría muchísimo favor Así que nada, Beto Por acá les dejo mi Instagram Por si me quieren ir a seguir Así que nada Eso es todo Nos estamos viendo en el próximo video Gracias por el aguante Y no olviden dejar su like ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!